En la Feria del Libro todas las noches hay presentaciones de nuevos libros. El escritor internacional Federico Andajasi presentó su libro Las Huellas del Mal. Es una historia oscura y atracante que indaga en personajes tan frágiles y complejos como valientes. Estos encuentros con los lectores, porque finalmente una Feria del Libro es la oportunidad que tenemos los escritores de conocer a nuestros lectores. Para nosotros es un privilegio poder conocerle la cara y saber qué piensan. A mí me gusta conversar con el público y no solamente monologar. Ahora estamos en la presentación de este libro maravilloso Las Huellas del Mal. Es una novela. Las Huellas del Mal cuenta una historia que increíblemente nadie la contó antes y es una historia que sucedió. El protagonista de esta novela es un personaje que fue injustamente olvidado, que se llama Juan Bucetich. Juan Bucetich fue el primero en descubrir que todos los seres humanos tenemos en la punta de los dedos el sello de nuestras acciones. Sino que descubrió cómo leer estas huellas digitales, cómo ese homicidio pudo establecer la dactiloscopía como patrón universal. No solamente para la criminología, sino que cambió la historia de la literatura. Porque a partir de entonces ya matar no era tan fácil porque el asesino dejaba su huella. ¿Cuál sería el mensaje principal de este libro, Las Huellas del Mal? El mensaje lo tiene el lector. Y hoy me voy a enterar conversando con los lectores cuál es el mensaje que recibieron y qué es lo que quise decir yo. Me lo van a explicar los lectores. Un placer estar en contacto con los lectores de Bolivia. Y acá estamos y espero volver muy pronto. Gracias. Federico Andajasi llegó desde Argentina para estar presente en la Feria Internacional del Libro. Y también desde Argentina, pero de la provincia de Salta, llegó Luz Canepa para presentar su primera obra. Y está aquí con nosotros. Le quiero a la bienvenida para hablar de este libro que fue presentado anoche. Amores que matan es el título de este libro que contiene cuentos cortos. Y quiero que ella, la escritora, nos cuente de qué se trata. Buenos días, Luz. Hola, buenos días, Angélica. Bueno, este libro cuenta nueve asesinatos que ocurrieron en la provincia de Salta. Pero que, lamentablemente, cambiándole el nombre de las calles o el nombre de las víctimas, perfectamente se puede adaptar a lo que vemos diariamente en las noticias. Luz, este es el primer libro que usted ha escrito. ¿Cómo es que una locutora, actriz de doblaje, se convierte en escritora y empieza con un libro tan duro por los temas que toca? A eso me refiero. Bueno, viví el horror de que la señora que asiste en nuestra casa, su hija fue asesinada. Y me pregunté qué es lo que está pasando con Argentina, que tiene tantos ministerios de mujer y tantos organismos. Y me di cuenta que como madre que acaba de perder una hija, los caminos se cierran. Entonces, inicié una serie de investigaciones independientes y las trasladé a una serie de podcast que se llama El Rastro del Delito. Y se pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Este libro es una extracción de nueve asesinatos contando el horror, ni el bien ni el mal, sin juzgar. Es contar dentro de la literatura de ficción, crimen, criminología. Luz, es muy interesante de lo que usted habla porque es una situación que se vive en Latinoamérica entera. Estamos hablando de la provincia de Salta, en Argentina, pero estos temas, estos asesinatos ocurren todos los días en todas partes del mundo. Estos son asesinatos con un vínculo entre el asesino y la víctima. Sí, dentro de esta investigación que realicé, me pasaron profesionales los perfiles psicológicos de los asesinos en Latinoamérica. Y hay algo para destacar que acá, en nuestra región, no hay, no existe el asesino serial. Acá es pasión, la pasión. Por eso el nombre amor es con un signo de pregunta, porque el amor no mata, el amor es respeto. Entonces, es el vínculo pasional de la pareja o expareja en estos casos. En esta charla que estamos teniendo, me doy cuenta que es un tema muy de la realidad, de todos los países de la región. ¿Va a tener una continuación esta novela de Luz Canepa? Bueno, a medida que voy presentando el libro en distintas oportunidades, uno se va encontrando con lectores que me paran y me dicen, usted tiene que contar este caso, usted tiene que hablar de mi prima, de mi cuñada. Y muchos casos que es lo opuesto, son las mujeres asesinas, ¿no? Que matan también por pasión, también por amor y también por venganza. Entonces, podría venirse la continuación. ¿A dónde quiere llegar Luz ahora que ha debutado ya como escritora? ¿Qué será lo siguiente? Bueno, a medida que uno también va caminando, el libro va caminando, uno se da cuenta el peso en sus espaldas y la responsabilidad de haber sacado estos casos. Si bien las historias son casos cerrados, hay una sentencia dictada, pero hay muchísimo, muchísimo crimen valioso para un mensaje. Exactamente, para darle un mensaje a la gente sobre lo que está pasando en nuestra región. Luz, le quiero agradecer muchísimo por venir. Ya estuvo presentando anoche el libro en la feria. ¿Estará otras noches presente? Sí, está. ¿Qué días para que vayan los lectores? Bueno, esta tarde los espero también. Yo amo la feria y agradezco de todo corazón a la Cámara del Libro de Santa Cruz, quien me abrió las puertas y al pueblo cruceño por tanta amabilidad. Muchísimas gracias. Felicidades, que sea un éxito este debut y que continuemos sabiendo de las historias y ventas de Luz Canepa. Continuamos con más en las revistas, son las 7 con 30. ¿Qué pasaba esta mañana en el programa? A continuación se...